Se han formado y entra el círculo con el puente contrario, Martínez está aquí solicitando el pañuelo, coge el pañuelo y tienes que llevarlo otra vez a tu base, si te pillas en el momento que tienes el pañuelo en la mano, gana el equipo que te pillas, si lo llevas a tu base, ganas tú. No he olvidado, si te ha olvidado, si vas con el puente, si vas con el puente, te coges con tu compañero del grupo de frente, sales por tu puerta a caballito, entras por su puerta, coges el pañuelo y te hallabas la mano, y si te pillas con el pañuelo de la mano, La vuelta sigue llevando a las cuartas y la va a pasar. La vuelta sigue llevando a las cuartas.